Bien, miren, hace unos dos días estuvo el mundo de alguna manera convulsionado porque se celebraba el llamado Black Friday o el Viernes Negro. La idea es que ese es un día que se coge para comprar a muy buen precio, con mucho descuento, descuento que te lo aumentan primero y luego te lo bajan para el Black Friday, pero, y resulta... ¿Sabes lo que tú compras de que es un 70% menos? Coño, ¿y cuánto te cuesta la vaina? Exacto. La cuestión está en que la mayoría de esas compras se hacen vía internet, vía virtual, vía remota, y en la vía virtual, en la vía remota, se producen muchas estafas y muchos engaños. De hecho, se advirtió días antes del Black Friday, se advirtió que tuviera mucho cuidado la gente porque podían haber estafas y engaños. Pues resulta que nosotros tenemos un magistrado fiscal de San Francisco de Macorís, que es el licenciado Kelvin Pimentel, que tiene una especialidad hecha en la Escuela Nacional del Ministerio Público, no sé si solo la escuela o con los opicios de alguna otra organización, ya eso no lo aclarará él, sobre seguridad cibernética. Y con él vamos a conversar acerca de la estafa y la extorsión a través de las redes sociales en el marco de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Kelvin fue mi alumno en la universidad y en la escuela. Kelvin, qué placer tenerte acá. Buen día, profesor. El placer es todo mío. El placer es nuestro. Puede estar aquí con ustedes compartiendo. Buen día, buen día. Buen día, magistrado. Y gracias por la invitación. Sí, cómo no. Bueno, ponga en contexto, ¿qué puede pasar cuando uno en su computadora, en su celular, en su tablet, entra a Amazon, a eBay, a AliExpress, cualquiera de esas plataformas de venta? ¿Qué puede pasar? Ese es un tema muy interesante. Me parece que para informar correctamente a la población, a las personas, lo correcto es que se fije en una serie de ideas. Primero, sería interesante que las personas conozcan qué es el ciberespacio, qué es la cibercriminalidad, qué es el cibercrimen, para luego entonces que puedan entender el contexto completo de qué consiste entonces una estafa o un ciberfraude, que también es así que se le conoce, o también los delitos de extorsión. El concepto de ciberespacio es un concepto muy interesante, nuevo, específicamente se estudia a nivel de lo que es ciberseguridad o cualquiera que estudie informática de alguna fórmula a otra. Y es un concepto que permite separar de alguna fórmula a otra la realidad en un mundo físico y en un mundo virtual. Debido a que este mundo físico y virtual, el mundo físico, es lo que nosotros experimentamos, esta conversación que estamos sosteniendo pasa en el mundo físico. El mundo virtual es un universo completamente diferente, bastante amplio. Es un lugar que coexiste partiendo de una existencia física que son los dispositivos electrónicos. La mayoría de los dispositivos permiten que hoy en día se pueda acceder a la red. Ese acceso a la red genera interconexiones entre las personas y esa interconexión es lo que se le conoce como ciberespacio, que es una especie de mundo virtual. En ese mundo virtual es que sucede o se genera un fenómeno nuevo, de estudio o relativamente nuevo, que es el fenómeno de la cibercriminalidad. Donde un delincuente físico interviene en el mundo virtual para cometer un delito. Exacto. Ah, está bien. Exacto. Un delito real. Un delito real. Un delito real. Real. Sí, real. Mira, bueno, sacamos un consejo. Y es muy interesante porque son dos realidades diferentes, porque son gobernadas por leyes completamente diferentes. Se dice que son dos realidades diferentes, porque el ciberespacio se rige por el anonimato. O sea, la red no hace el menor intento de identificarte. La mayoría de los servicios son gratuitos en la red. Usted no necesita pagar para acceder a una página web. Y está el tema de la transnacionalidad. No existen fronteras en el ciberespacio. A diferencia del mundo físico, desde el principio, nuestros padres insisten en identificarnos desde nuestra concepción. Todos los actos de nuestra vida nos identificamos como personas. Y con nuestro nombre, con nuestra identificación. De alguna forma o de otra, la sociedad siempre busca identificarnos. Kelvin. Sí. Perdón que te interrumpa. Ya como que nos ha dado una introducción, ¿verdad? Para entender lo del ciberespacio. Pero a la gente que nos está mirando, en la práctica, en la compra, como de manera más puntual, para que no se nos agote el tiempo y la gente pueda saber cómo lo pueden asaltar, podríamos hacer a través de las redes, engañar y demás. Si no nos alcanza el tiempo, le damos al de Francia. No, yo creo que tiene algo que... Bueno, allá vamos. Bueno, va a ser que la idea es importante. Sí, sí. Porque es importante, bueno, que en síntesis, sepamos que el ciberespacio es este mundo virtual que permite que traslademos actividades del mundo físico, entre ellas aquellas actividades que son nocivas, a bienes jurídicos protegidos que eventualmente pasan a ser parte de un fenómeno que se llama cibercriminalidad. De ahí entonces las actividades individuales que son nocivas a bienes jurídicos se agrocia como cibercrimen y ahí entonces entra lo que es la estafa y la extorsión. Porque es importante la distinción porque entre los ciberdelitos hay algunos que son puros, o sea que nacen con el ciberespacio mismo como es el tema del hacking, lo que se conoce como hackeo, que es un delito que sin el ciberespacio no existe. Algunos que son delitos que son réplicas, que son el traslado de una actividad del mundo físico al mundo digital. Entonces se produce un auxilio de la nueva tecnología con relación a ese delito y permite que de una forma a la otra se optimice el delito. Entonces en eso están las estafas, los ciberfraudes y los casos de extorsión que son de los dos ciberdelitos más comunes actualmente acá en la República Dominicana. Exacto, vamos ahí. La mayoría de las estafas, lo que se conoce como ciberfraude también, se producen a través de las redes sociales. Se utilizan usualmente mecanismos sencillos de marketing, de hecho no hay que ser un experto en informática para que se pueda producir, basta con que alguien cree una cuenta de Facebook, una cuenta de Instagram, crea una tienda virtual, promociona artículos por esa vía y utilice de alguna fórmula a otra técnicas que utilizará cualquier persona en el mundo físico con la finalidad de poder vender ese producto. Hay muchos tipos de ciberfraudes en los cuales primero se puede ofrecer a la persona un artículo, usualmente lo ofrecen por debajo del precio que normalmente se encuentra en el mercado para que las ofertas puedan ser atractivas, se ofrece eso a través de las redes sociales. Las personas usualmente lo ven como una oportunidad si normalmente lo venden en ese marketing que utilizan y deciden entonces hacer transferencias que es uno de los primeros errores que hacen las personas. A excepción de que sean plataformas como seguras, como usted ponía como ejemplo al principio eBay que muchas veces tiene sus desventajas o Amazon, que son plataformas reconocidas donde se puede pagar a través de sistemas autorizados como Paypal que te dan garantía de devolución de tu efectivo. La mayoría de estos ciberfraudes se dan por plataformas informales como son el Facebook Marketplace que se ha vuelto muy común y muy popular. Yo puedo agarrar y subir cualquier artículo libremente venderlo a través de esa plataforma pero Facebook Marketplace no da garantía con relación a las transacciones que se producen. De hecho, ni siquiera permite que se produzcan transacciones. Lo que se ve como una especie de canal para promocionar es un artículo. Ya la forma en como la persona decide hacer la gestión de pago y el retiro del artículo queda como a la libertad de lo que están produciendo la transacción y hay que muchas veces la persona cae en la ciberestad. De hecho, ellos dan algunos tips para este tipo de intercambios. Te dicen, trata de juntarte en un sitio público con la persona, trata de que la negociación sea personal. Exacto. A ese punto, Ivano, usualmente se les recomienda a las personas eso, que las transacciones se hagan físicas, que no se hagan transacciones a través de cuentas bancarias sin haber recibido el artículo, que intenten verificar el artículo, las condiciones, porque son diferentes tipos de estafas. Empecemos por algunas. Está aquel que promociona un artículo que no tiene con la intención de conseguir que tú practiques primero la transacción para luego supuestamente hacerte el envío. Y eso es una forma de estafa que es de las más comunes. Pero está también quien tiene un artículo en unas condiciones y la promoción en otras. Hay personas también que tienen artículos que la tienen en, digamos, ni siquiera publican las fotografías reales del artículo, sino fotografías ilustrativas de esos artículos. Si las personas entienden que están en óptimas condiciones, los compran y reciben un artículo en condiciones completamente diferentes. Son personas que lo hacen precisamente con la intención de estafar, de vender algo que no cuenta con las condiciones con las que describen, precisamente para venderlo al precio en que se supone que un artículo de buenas condiciones esté en el mercado y así mandarle al usuario un asunto completamente diferente. También están aquellos que se pueden mostrar, y esto es interesante, interesados en un artículo que tú estás vendiendo. O sea, hay personas que pueden mostrar ese interesado en un artículo que tú estás vendiendo intentando hacerte oferta con relación a ese artículo y presentarse como una especie de comprador para llegarte a solicitar información personal. Son personas que incluso pueden llegar hasta mandarte y decirte, bueno, me interesa tu artículo, te lo quiero comprar, cuál es el precio, hacen negocio y de manera fácil te pueden sugerir, bueno, yo te voy a transferir, entonces tú me lo envías. Y a veces hay personas que caen en ese tipo de treta, digámoslo así, y la intención es obtener información personal tuya porque usualmente suelen enviarte por una foto su copia de cédula, mira, esta es mi copia de cédula para que tú sepas que soy yo y que soy una persona real, soy una persona física y puedes confiar en mí, ahora envíame tu foto de cédula y envíame tu número de cuenta de banco. Entonces imagínense que haría una persona con ciertas habilidades en informática que tuviera tu número de cuenta de banco y también una foto física de tu celda de identidad de identidad electoral. Son muchas formas que se utilizan tanto para captar información de la gente así como también para poder afectar patrimonialmente de las personas. Escúchame Carolina, en el caso de la extorsión que usted hacía mención hace un momento, ¿cuáles son los métodos que se utilizan a nivel de ciberdelito? La extorsión es uno de los ciberdelitos más interesantes y más complejos y de los más comunes. Utiliza un, cuando se produce de tipo sexual y se produce a través de las redes sociales, utiliza algo que nosotros le denominamos ingeniería social y también utilizan fuentes abiertas para captar información. Por ejemplo, antes de yo venir acá, te perfilaba a ti a través de las redes sociales, a ti, a Yoyan, específicamente. Tú tienes mucha información expuesta en la red. Es posible crear un perfil completo de ti, saber tu nombre completo, saber dónde vives, saber tu fecha de nacimiento, incluso poder captar tu cédula, poder captar tu número telefónico, saber quién es tu esposa, tus hijos, tu programa de televisión, e incluso poder identificar hasta tu correo electrónico. Yo te perfilo y consigo toda esa información sobre ti y te puedo entonces enviar información a tu correo electrónico. Entonces, eso se llama ingeniería social. Se utiliza, se hace a partir de fuentes abiertas, que son herramientas que existen gratuitas que permiten recolectar información de la gente a través de la red. Nosotros dejamos información en la red y se puede recoger y se puede analizar. Hay personas que hacen eso, pero lo hacen con la finalidad de crear perfiles en redes sociales falsos que sean atractivos a cierto grupo de personas que ellos han perfilado previamente. Le envían solicitudes de Facebook, solicitudes de Instagram, empiezan a sostener conversaciones con esas personas partiendo de temas que partiendo el perfil que hacen, entienden que le puedan ser de interés y de alguna forma o la otra y formando una relación. Cuando hay una relación de confianza hecha y estas personas acceden a compartir contenido íntimo, que en España se le llaman sexting, que es compartir contenido íntimo entre adultos o entre menores, una persona con la otra, que en principio eso no es un delito. Lo que se convierte en delito cuando el contenido que me comparten a mí en el marco esa confianza yo lo publico hacia adelante. Ahora cuando se utiliza ese contenido íntimo producto de sexting para solicitarte que tú pagues sumas de dinero u otro tipo de asunto con la finalidad de no hacer pública esa información se produce ese delito que se llama extorsión de tipo sexual, también conocido como sextorsión. Sextorsión. Sextorsión, así es que se le conoce popularmente. Se auxila de la ingeniería social y son de los delitos más comunes y de los menos denunciados porque genera una afectación en la intimidad de las personas. Es muy raro que un profesional por ejemplo de la comunicación que sea muy conocido a nivel nacional con esposa e hijos vaya a denunciar que tuvo una conversación más o menos erótica con alguien que no conocía bien a través de la red y que lo están extorsionando. Es muy difícil. Eso genera que hay una gran cifra oculta con relación a esos casos de personas que son víctimas de ellos y que no lo denuncian y que se convierte en un negocio lucrativo porque los que extorsionan pasa dos cosas o uno o alguien las personas simplemente ignoran la extorsión que pasa muchísimo producto de la concientización que tiene la gente o muchas personas tienen ese nivel de conocimiento aunque muchos no lo tienen y simplemente lo ignoran y no se produce la publicación pero otros si la pagan y los que si cobran la extorsión y no se sometidos se cometen en un negocio lucrativo. En mi caso intentaron extorsionarme pero evidentemente uno ni tonto ni perroso sabe que ellos no tienen la información que dicen tener de ti. Entonces una pregunta una víctima ya está se da cuenta que fue extorsionado que está en proceso de extorsión ¿qué hacer? Sobre todo existe un departamento lo diriges o en la fiscalía ¿qué hacer? Sí muy buena pregunta sí en la fiscalía existen lo que se llaman enlaces enlaces de la Procuraduría Especializada para la Presecución de Crímenes y Delitos de la Tecnología que está todo ahí exacto son fiscales enlaces que tienen información y preparación en los temas de estos crímenes y delitos de la Tecnología que así que lo denomina nuestra ley 53 y 107 los cuales están encargados de recibir las denuncias y a su vez canalizar la diligencia de investigación pertinente con relación a todos los organismos que se pueda que se pueda practicar actos de investigación participa el ICAR participa el PEDATEC Entonces realmente le es fácil y factible que a través del celular o de un computador estos delincuentes se salgan con la suya o la investigación por encima de todo tiene capacidad para identificar de dónde provino cómo lo hicieron y demás Es una pregunta muy interesante y voy a ser muy sincero con relación a la respuesta que le voy a dar sobre esa pregunta Lo cierto es que como le decía uno de los principios que rigen el ciberespacio es el anonimato o sea en las redes existen un sinnúmero de herramientas que permiten que cualquier persona pueda disfrazarse en la red incluso existe un mecanismo como VPN que permiten ubicarte a ti en China cuando tú realmente te quieres en la República Dominicana eso hace que la investigación sea difícil pero no imposible porque al final ¿qué es lo que busca el estacionador? que de alguna fórmula a otra se produzca una transacción económica y que se le facilite dinero en algún punto tiene que ofrecer alguna cuenta de banco hay muchísimos casos de ese tipo de estacion que se resuelven por esa vía intentando rastrear entonces el dinero en vez de buscar a través de la red al ciberagresor que se sabe que existe en algún punto en el mundo físico y lo que anda buscando es algún tipo de beneficio económico a menos que lo piden Bitcoin que si se complicaría rastrearlo si, así lo están pidiendo ahora si, hay muchos que lo están haciendo en Bitcoin el tipo de estafa exacto a menos que lo soliciten en Bitcoin que se complica mucho rastrearlo pero tampoco es imposible si existen herramientas que permitan verificar como les digo hay que entender algo y es que no todo el que practica un ciberdelito es experto necesariamente en tecnología son personas solamente que ven una facilidad en muchas ocasiones en las redes sociales y la víctima cae y la víctima cae eso es lo que pasa en muchísimas ocasiones hay muchos que no son que no necesariamente son expertos en lo que es tecnología tenemos decisiones condenatorias para casos como esto ya visible que se pueden identificar que la gente se sienta seguro de que estamos a la par con la persecución o con la solución de estos conflictos la persecución penal y yo diría que esto es lo importante de este tipo de entrevistas para que la gente pueda concientizarse la persecución penal en ese tipo de crímenes y delitos tiene un problema fundamental y es que la mayoría de estas infracciones son de acción pública y están privadas las personas tienen que denunciar y sucede que la mayoría de las personas no denuncian la mayoría de las personas son víctimas de algún tipo de ciberdelito ya sea consciente o inconscientemente y no lo denuncian porque son investigaciones que toman tiempo no es lo mismo investigar a Juan que mató a Pedro y que quizás hayan cámaras que hayan percibido el acontecimiento quizás sean testigos que estén presentes ya en donde en un ciberdelito donde son los pequeños rastros que se encuentran en la red lo que se van a percibir como pequeñas migajas de pan como si fueran pequeños indicios hasta que finalmente se llegue al infractor por ejemplo solicitar una información a Facebook puede tomar 8 meses 7 meses que Facebook contesto o un sitio como Instagram o sea tomaría tiempo que se realice la investigación y hay empresas que no contestan hay empresas que no contestan entonces las personas muchas veces decimos bueno en que los Estados Unidos se resuelven los asuntos así tampoco creo que sea así todas las investigaciones toman tiempo y lo que sucede en este tipo de casos es que la mayoría de las personas no tienen la paciencia suficiente para esperar los resultados de una investigación y en un caso de acción purista esa privada el Ministerio Público no puede monotorizar la acción si no está entonces el denunciante incluso somos partidarios de que esa ley debería de modificarse en ese sentido ya que hay muchas infracciones de correlación a la ley que si bien afectan a los particulares pero provienen de organizaciones criminales que están estructuradas con esa futilidad el tema de las tarjetas de crédito que no la hemos tocado el uso de las tarjetas de crédito en diferentes plataformas más el uso de las tarjetas de crédito en diferentes plataformas muchas de ellas muy o sea que se pueden usar muy seguras pero hay otras que posiblemente no tanto como identificar cuáles son las más seguras las más grandes Amado hablaba de Amazon Paypal háblanos un poquito de ese mundo yo diría que el tema de las de las tarjetas de crédito una regla para su uso en cuanto a las plataformas digitales es no utilizar una plataforma que no sea conocida entonces me parece que donde están los riesgos con relación a que te puedan clonar esa información que la puedan captar de forma irregular es cuando se intenta utilizar una tarjeta de crédito en una plataforma que no sea conocida creo que pocas veces se ha conocido incidentes de personas que tuvieran problemas como que les robaran la información en plataformas como Amazon como eBay porque tienen buenos mecanismos de seguridad de la información aquí en el ciberespacio una norma es que en ningún lado la información está segura la información siempre hay un mínimo porcentaje de que puede ser de alguna forma o otra afectada o sea la seguridad total absoluta no existe en el ciberespacio eso es una norma en el ciberespacio pero si hay mecanismos que permiten a uno que de alguna forma o la otra la utilización de estos mecanismos de crédito puedan ser más seguros en la red y es siempre utilizarlo en plataformas que sean conocidas que sean populares o plataformas que tú puedas investigar previamente el feedback de ellas con relación a usuarios que hayan utilizado anteriormente mira algo que creo que ya para cerrar a modo de orientación no sé si es que la gente tiene alguna confusión yo escucho muchas veces que dicen ah que no que yo quité la cuenta mía de tal banco porque me robaron un dinero como que hubo algún tipo de estafa pero hackeo propiamente es muy difícil que se le haga un banco a una cuenta de un de un de un cliente eso es que tienen información me imagino y la usan si hay diferentes hay diferentes y me sacaron 50 mil pesos es muy interesante volvemos a lo que le decía anteriormente con el tema de la ingeniería social y de las fuentes abiertas que permiten que uno pueda captar la información si yo puedo conseguir si yo puedo conseguir su nombre completo su fecha de nacimiento su número de cédula su número telefónico el nombre de sus hijos puedo conseguir el nombre de su esposo puedo conseguir los lugares que usted ha visitado donde ha estudiado su carrera y puedo conseguir su correo electrónico tengo todo lo que necesito para construir una contraseña suya tengo toda la información que necesito para poder construir una contraseña sobre usted eso es un primer punto y toda esa información es posible captarla libremente en la red si tengo su correo electrónico puedo entonces enviar lo que se llama dacas de phishing que buscan de alguna forma o de otra pescadores le envío un enlace atractivo partiendo de ese perfilado que yo le hago veo que a usted le gustan los deportes le envío un enlace sobre una página de deportes ese enlace permite que yo descargue un pequeño archivo que puede explotar debilidades en su dispositivo y robar información o instalar un programa como Keylogre en su computadora que permite registrar lo que son pulsaciones del teclado y así poder entonces conseguir su contraseña o sea hay un sinnúmero de herramientas como la película de James Bond parece pero es así de hecho no le ha pasado alguna vez que le haya llegado un correo electrónico de un banco en el cual usted no tiene ningún tipo de registro o no tú llamas al banco y usted dice no nosotros no eso pasa mucho de hecho cuando llega ese tipo de correo electrónico hoy me llega muchísimo su correo electrónico lo primero que verifico es usualmente los correos electrónicos de los bancos tienen dominio si es VHD dice arroba VHD punto punto go quizás o no sé tiene dominio sobre el correo electrónico y a veces dice Juan Mateo me envió un correo del VHD ofreciendo una tarjeta de crédito yo sé que es una del VHD porque tiene que tener el dominio por lo menos del banco en el caso de nosotros que es lo impunto tal cosa pgr.gov.deo entonces es un correo oficial de la Procuraduría General de la República entonces los bancos también tienen sus correos oficiales y son de los tipos de cosas en los que uno se fija ese tipo de correo electrónico para darse cuenta que muchas veces son ataques de phishing bueno al final yo quiero que tú me des por lo menos dos o tres recomendaciones para la gente que hacer para poder andar mínimamente seguro en el ciberespacio un par de cosas al pentagon contratar un informático para que te haga no 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 usar redes o la tecnología no la tecnología hay que usarla la tecnología para mí es uno de los principales fenómenos que ha impulsado la humanidad y concebir la humanidad y hacer la tecnología eso es imposible a pesar de que el ciberespacio no todo es seguro si hay si hay medidas que se puedan tomar si usted le está interesado en comprar un artículo a través de la red y quiere conseguirlo por favor nunca se interese por un artículo que se lo están ofreciendo casi por el 60% menos de lo que realmente cuesta el artículo y tampoco se relacione con personas en internet que no conocen y reciba solicitudes de personas que no conocen internet empezando por ahí creo que se va a simplificar entonces a propósito de eso Kelvin tú sabes que Sotterland plantea que la mayoría de las estafas se dan por un interés de la víctima ante una ganancia inminente de una gran cantidad de dinero por ejemplo o de una ventaja es como me decía una maestra en la universidad decía cuando usted vea una oferta muy buena hay una situación yo te preguntaría un iPhone 15 que me parece que anda costando entre los 1200 1300 dólares dependiendo de la versión quien lo vendería en 600 dólares a través de Marketplace si usted se dejó engañar con una oferta como esa quizás que engañaron muchísima gente engañaron mucha gente con esto eso es imposible que pase que alguien vende un iPhone a la mitad del precio que le costó en la tienda hay que tener cuenta una oferta de un atajo 2016 en un precio que por viaje exacto bueno gracias a Kelvin Pimentel Ministerio Público de San Francisco de Macorix cuya especialidad en el trabajo bueno en derechos penales y todas esas cosas pero ahora se está especializando en este tema de seguridad cibernética ¿no? es importantísimo en este tiempo muchas gracias porque tu entrevista ha creado la posibilidad de que la gente se cuide más y eso es importante para nosotros como comunicadores gracias Kelvin por estar con nosotros eso es por invitación como no ya te tendremos en otra ocasión yo sé que eso va a generar otras preguntas e inquietudes